Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy quien hace noticia es Wilfredo Oscurima, gobernador de Ayacucho, quien acudió a la comisión de fiscalización por el caso de los Rolex. Cuando le hicieron las preguntas, él guardó el silencio respectivo que le asiste la ley. Prácticamente se burló de la comisión. Con respecto a este tema, por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme de dar esta respuesta en tanto que yo me encuentro como testigo en esta investigación. Prefirió guardar silencio. El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscurima, no respondió a ninguna de las interrogantes de la comisión de fiscalización sobre el caso de los relojes Rolex. Los congresistas insistieron en conocer sobre la compra de los relojes y el lugar donde los adquirió, si le prestó a la presidenta Dina Boluarte y otras interrogantes. Pero Oscurima se mantuvo en su posición y siguió guardando silencio. El informe de la adquisición y compra del reloj de marca Rolex, debiendo indicar la fecha y la tienda de compra, así como su valor y comprobante de compra del mismo, y si se encuentra declarado ante las instancias correspondientes. Es inaceptable una falta de respeto para el pueblo ayacuchano y para el pueblo peruano que el señor gobernador de Ayacucho venga y guarde silencio frente a un escándalo que ha causado una grave crisis política y social. Voy a guardar silencio y con todo respeto a mis colegas jovencistas, los que están aquí, exigían que se respete el debido proceso, exigían que no se le trate mal a los funcionarios y algunos investigados, cómplices de presuntos actos irregulares en la comisión de fiscalización donde yo era presidente. Y vean ahora lo que están diciendo, vean, el que nada debe, nada teme. Están pidiendo transparencia, están diciendo que es una falta de respeto para Ayacucho. Y cuando el expresidente Castillo no quería declarar, faltaba respeto a todos los peruanos. En otros momentos Corima se refirió a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre el respaldo político que le dio durante los conflictos sociales. Es responsable de las expresiones de la señora presidenta. En todo caso quiero aclarar algo. Cuando el país vivió la convulsión social porque tuvo una sucesión constitucional de la señora Dina Boluarte asumiendo a la presidenta de la república, hubo movimientos en todo el país y como dicen aquí en Ayacucho también. Yo respeto las opiniones congresistas, pero nunca han condenado a aquellas personas que incitaron estos movimientos violentos. Nunca han condenado a estos agitadores que existen allí. El gobernador pidió a las autoridades sancionar a los que incitaron las protestas sociales en Ayacucho, que ocasionaron la muerte de decenas de personas. Al término de la sesión, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, señaló que sólo declarará a la fiscalía sobre este caso. Voy a hacerlo las declaraciones ante el ministerio público. Bueno amigos, y en sus palabras también del gobernador dijo, el que nada debe, nada teme, pero parece que él está temiendo bastante y quiere tomarnos a todos los peruanos como tontos. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será. Hasta la próxima. Bueno, nacíscamos.